De la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Y ya, ay, 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 ay